¿Por qué las series actuales tienen tantos protagonistas? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? La Casa de Papel tiene tropecientos protagonistas. Ahora estoy viendo Shameless y pasa exactamente lo mismo, 200 protagonistas. Pero es que da igual qué serie veas ahora, todas tienen muchos protagonistas. ¿Por qué? Pues no es una casualidad, no es un capricho, es una decisión estratégica. Cuantos más protagonistas hay, más fácil es que empatices con uno y que por ese solo sigas viendo toda la serie de televisión. Y es que una de las claves para que cualquier mensaje de venta funcione es que empatices con la persona que lo da. Y de la misma manera que las producciones seriéfilas tienen esto muy claro, cuando lanzas un mensaje de ventas tienes también que ponerlo encima de la mesa. Lo cual no significa que tengas que poner 17 personas vendiendo, sino que puedas contar casos de personas que se han enfrentado a la misma situación que tus potenciales clientes para que de una manera u otra empaticen con la primera, con la segunda, con la tercera o con quien quieran hacerlo al final. Este pequeño consejo te va a ayudar a generar más credibilidad y a generar más ventas o llamadas de venta. Así que ponlo en marcha desde ahora porque te va a venir muy, muy bien. Me llamo Carmelo Beltrán, soy copywriter y me apasiona todo lo relacionado con la venta y relacionarlo con este mundo. Así que si no lo estás viendo ya, sígueme, que te doy cada día nuevos y mejores consejos de venta.